El programa de alimentación del adulto mayor en el municipio de Arauca se viene cumpliendo como le exige la ley al Ministerio de Salud. Los almuerzos son supervisados por la firma interventora. Noticias La Lupa Araucana verificó la alimentación que vienen recibiendo los abuelitos en el municipio de Arauca y el contratista y la administración municipal están cumpliendo en un 100%. Los longevos se sienten contentos con la alimentación que están recibiendo. Uno de los programas de la administración municipal de Arauca que se viene cumpliendo en un 100% es la alimentación para las personas de la tercera edad del municipio de Arauca. Noticias La Lupa Araucana corroboró el menú que se les da a los longevos. El día de hoy vamos a observar que se nos está sirviendo la minuta que dice semana 1, menú 4, que corresponde para el día de hoy jueves, en el cual tenemos que hay una sopa de avena, la cual se encuentra contemplada dentro del plato, un arroz con perejil, un pollo en salsa blanca, una ensalada roja, papa criolla, leche y una porción de fruta al día de hoy. La porción de fruta del día de hoy corresponde al banano en este caso. Si vamos a tomar los gramajes, esto está establecido y estipulado básicamente por el Plan de Alimentación Nacional del Ministerio de Salud. Este medio de comunicación observó cuando el nutricionista realiza el respectivo peso de cada uno de los alimentos que se le da en el programa al adulto mayor por orden del Ministerio de Salud. En el gramaje establecido se dice que el banano en peso servido o la porción de fruta debe corresponder a 100 gramos, de los cuales al hacer el pesaje nos vamos a encontrar que tenemos un gramaje de 158 unidades o gramos para así mismo vamos dando el cumplimiento a la cantidad de gramos que nos aporta. La cantidad de leche, se dice que debe ser 25 gramos si se hace leche en polvo para disolverlo en agua, de igual manera la cantidad debe ser de 200 cc o 200 gramos básicamente. Y el lácteo aquí está aproximadamente, o bueno, nos está diciendo que hay 204 gramos, lo cual significa un gramo por casi mililitro, lo que quiere decir que estamos por encima de los 200 gramos que se solicita. La porción de la sopa nos dice que debe ser de 250 gramos en servida como tal. Vamos a hacer la variación de esto. Pesa 51 gramos, es este mismo tipo de plato, entonces a lo que pese esto le vamos a descontar los 51 gramos que pesa el recipiente. Ya le quitamos el peso que corresponde al plato para que quede únicamente el peso que corresponde a la porción de sopa servida, el cual como puede usted ubicarlo, no corresponde a 250 gramos y no corresponde a 400 gramos, casi el doble de la porción que se solicita dentro del servicio. Bueno, ya pasando a la parte sólida o la parte del seco, vamos a hacer el descuento también del peso de lo que corresponde al plato. Listo, ya le dimos la tara, el arroz. Empecemos por la proteína que es uno de los puntos más importantes. En la proteína o el pollo la porción debe ser de 60 gramos. Observando la sola porción en servido nos da un valor de 103 gramos, lo que quiere decir que estamos por encima de lo que nos están pidiendo. Si hacemos el descuento del hueso, el descuento del hueso finalmente es un 30%, quiere decir que estamos sobre 70 gramos, o sea, dando cumplimiento finalmente a todo lo que se está solicitando. Retiramos nuevamente acá. Vamos a pasar a otro de los productos. En este caso vamos a pasar a la papa criolla que es cocida. Ahí está, como ustedes lo ven, la porción de todo lo que son esos carbohidratos debe corresponder a 100 gramos. Aquí estamos por encima de 100, como ustedes lo ven, 169 gramos aproximadamente. Luego quisimos conocer de la propia voz de los longevos que se benefician del programa de alimentación del adulto mayor del sector del SICAT sobre el almuerzo que reciben diariamente. Estamos contentos, contentos con la alimentación acá porque nos cambian la sopa, el seco, siempre le van cambiando a uno, a veces le dan carne, a veces pollo, a veces carne molida, albóndigas, huevo, verico, eso sí, todo bien, nos van cambiando, nos estamos contentos. Bueno, gracias a Dios están marchando perfectamente hasta el día de hoy, ¿no? Todo está bien, no hay ninguna caja, ninguna, estamos conformes, no ha habido ningún problema todavía, gracias a Dios. ¿Cómo le parece el menú, la sopa? Todo está bien, perfectamente. Para los abuelitos la alimentación es bien nutrida y la atención por parte de la empresa que lo suministra es excelente. Todo bien, todo bien, todo bien, la comida está bien, todos los días, la china, principalmente la china que son las que lo atienden bien, todos los días. Para la firma interventora del programa de alimentación del adulto mayor en el municipio de Arauca, la firma contratista está cumpliendo como lo exige la ley. Por parte de la interventoría hacemos visitas a todos los comedores, todos los días, hacemos gramaje en todos los comedores, el operador está cumpliendo con la minuta del día aprobada, temperatura de los alimentos, gramaje. En cada comedor la interventoría hace tamizaje con un adulto mayor y un veedor para que ellos verifiquen también de que el operador está cumpliendo con cada gramaje de cada alimento. Hasta el momento este programa se viene cumpliendo como lo estipula la ley y lo exige el Ministerio de Salud a nivel nacional. El menú del día de hoy fue sopa de avena, pollo, arroz, papa criolla, ensalada y leche.